Sur TV vive tu televisión Buenas noches, bienvenidos. Estamos en Coyuntura 2018, transmitiendo desde el canal 76 de ICI en Sur TV. Bienvenido, Misraín Molea. Gracias por la invitación, José Juan. Bien, pues hoy vamos a analizar varios aspectos de lo que ha sucedido en la esfera de la política. Este tema de la austeridad, que al parecer pues sí es austeridad, las echadas para atrás. Hay muchas cosas que ver. Hasta la reunión de mañana con López Obrador es algo que vale la pena platicar. Y las ceremonias estas de los comités de entrega-recepción, que también ya iniciaron desde hace algunos días su curso. Sí, ya están empezando a trabajar los municipios para hacer una buena entrega-recepción, que yo creo que es lo que tendrían que hacer, trabajar en conjunto las autoridades salientes con las autoridades entrantes, pues en beneficio de la población. Yo no he sabido hasta ahorita de un municipio en donde haya habido ciertos roces o no haya habido esta ceremonia. Porque, como bien dicen, estos roces, estos problemas siempre son el cuarto año, ¿no? Dicen que el cuarto año del presidente municipal es el más difícil. ¿El cuarto año? No el año que sale, sino el siguiente, cuando empiezan a salir ya todos los… Bueno, es que eso se me hizo muy interesante y para mí fue la nota ayer, precisamente, cuando el contralor lo dijo abiertamente ahí, frente a Rodio Velázquez, dice, independientemente de que nosotros vayamos y hagamos cuenta de lo que hay ahorita, dice, si la administración que entra detecta algunas irregularidades, las puede presentar. Así es. Y se puede proceder contra ellas, como diciéndoles, o sea, no están muy a salvo, ¿no? Sí, el hecho de que los presidentes municipales salgan en la foto, salgan en el video, saludándose y apapachándose, no quiere decir que las cuentas vayan a estar bien. Hay que revisar, apenas es el inicio de esta obligación de hacerle entrega a recepción y, pues bueno, vamos a ver cómo van saliendo, ¿no? Te digo, el cuarto año es donde empiezan a salir ya todos los problemas. Fue mucho amor el que se dieron ayer en el comité de Acapulco, o sea, no bastaba con un saludo, un abrazo con el de Acatempan, algo más político, esto de firmar y sonreír a la cámara. Digo, en… Pues hay formas, ¿no? Cada quien tiene sus formas, cada quien sabe por qué lo hace. Digo, tampoco queremos políticos o representantes que sean acartonados. Claro. Es el hecho de que se muestren, pues trabajando en conjunto, da un buen mensaje a la ciudadanía, la disposición de una autoridad y la responsabilidad de la otra, ¿no? Y políticamente habla también de lo que venimos hablando desde la semana pasada, de esta posibilidad de que el equipo de Bodio se sume a morir. Claro, ya hizo un amague, ¿no? En la semana pasada, diciendo que se iba a evaluar que su grupo político se fuera a Morena. Entonces, pues si tú estás conquistando a la muchacha, yo creo que lo menos que quieres es tratarla mal. Claro. Pero después subió una imagen, ¿no? Tomada en la sede del PRD Nacional, en donde deja en claro que él… Porque finalmente me parece que su organización todavía tiene peso, ¿no? Dentro del PRD, quieras o no, y el PRD en estos momentos no está pasando por una buena etapa. Es otro de los damnificados del tsunami del primero de julio. Y yo creo que perder más activos políticos no es conveniente en estos momentos para ningún partido. Así como lo hemos estado viendo que Morena va por todas las mayorías en todos los estados, excepto en Morelos, donde se la cambiaron y están sufriendo, es deshonesto. Creo que los partidos políticos tienen que actuar en función de su beneficio como partido y como para fortalecerse, para hacer un frente a lo que se viene, que a partir del primero de diciembre vamos a ver ya completamente qué es lo que trae todo el proyecto de Morena, ¿no? Ya con presidente, con senadores, con diputados. Vamos a verlo. Pues llegó ya el momento del primer corte de Misraim. Recuerde el teléfono en estudio, 1-88-37-62. Y recuerde que también estamos transmitiendo en Facebook de Sur TV y en breve en el Facebook de Acapulco News, también para que siga la transmisión ahí y nos deje sus comentarios para enriquecer este análisis y esta conversación. Vamos al corte y regresamos. ¡Guerrerito! ¡La ropa! ¡Ayúdame a meterla! ¡Voy, pa! Oye, pa, ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? Ándale, no sabía. ¿Por qué? Pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika, dengue y chikungunya. ¡Ja! Ya me enseñaste otra vez algo nuevo. No más que deje de llover, me pongo a lavar los botes para que no haya moscos. Recuerda, lava, tapa y voltea. Gobierno del Estado Yo soy Guerrerita. Y yo soy Guerrerito. Guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud, educación, seguridad, protección civil y también de la alerta de género. Además, queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan. Para compartirles nuestros valores. ¡Acompáñanos en esta aventura! Gobierno del Estado En Jovamex tenemos una familia. Y más en Cercé, parte de una quita. Cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto. Tenemos prestaciones de ley, seguro e imponadito. En Jovamex somos más que una empresa de seguridad. Somos el caprichismo. ¡Guerranse! Hoy tenemos un trabajo. Y eso es garantizar tu seguridad. Es cosa de jóvenes, ser críticos. Es cosa de jóvenes, ser dinámicos. Es cosa de jóvenes, estar actualizados. Es cosa de jóvenes, ser agentes de cambio. No te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV. ¿Tu negocio no se ve? Infórmate de nuestras promociones. ¡Anúnciate con nosotros en Sur TV, sí se ve! ¡Anúnciate con nosotros en Sur TV! Aún en la tarde a través del canal 076 de Easy, por tu canal Sur TV. Y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook. Porque todos queremos... ¡Que viva la mañana! Alina Reina, consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común. En la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos. Mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común. Lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV. Bien, ya estamos de regreso aquí en la transmisión. Recuerden, número en cabrina, 1-88-37-62. Mi rey, ¿se está logrando la austeridad republicana? ¿Tú crees que el Tupperware Challenge realmente... Esa es una campaña de Martí Batrés. No me parece que sea una acción. O sea, el llevar tu comida en Tupperware... Si tú invitas a alguien, tráiganse su comida, tráiganse su comida en su Tupper, ¿cuántos te van a hacer caso? ¿Tu bancada te va a hacer caso? Que nos digan la próxima semana, el fin de semana, el viernes o el próximo lunes, cuántas personas llevaron su Tupperware. ¿Cuántos diputados se podrán levantar mucho más temprano para prepararse el desayuno, meter los Tupperware? Además, es una cuestión cultural. El hecho de que haya personas a quienes se levanten temprano, como dices tú, se preparen la comida, se preparen el desayuno y lo metan en su Tupperware. Es una cuestión de cultura personal, ¿no? Y yo creo que no conozco a todos los senadores, perdón, y no sé si todos tengan la posibilidad que tiene Martí Batrés o la cultura que tiene Martí Batrés de llevarse, como él ha dicho, toda su vida su Tupperware. Y ese Tupperware que lo ha acompañado en tantas campañas y en tantos trabajos. O sea, Félix no se la creó. No lo sé, no los conozco. ¿Quién sabe? Bueno, pero por lo que sabemos, o sea, te imaginas a Félix Salgado así metiendo sus almendras, sus pasas en Tupperware. No sé si la autoridad republicana permite las almendras. Ah, sí, cierto, tiene razón. También son medio caras. Oye, pero ya viéndolo. Son propias de la República en la que vamos a vivir. Ya viéndolo bien objetivamente, sí hay, o sea, al parecer sí se ha logrado una reducción importante. Me parece que se redujo el 28, lograron reducir el 28% en cuanto a prestaciones. Entre ellas, algo de los que, el seguro de vida. El seguro de vida. No, a los diputados. Me parece que la importación del Issste, algo así. Bajó de 128 a 91 mil las percepciones de los diputados. Me parece que son 36 mil más o menos, anunciaba Azurato Mario Delgado. Pero ahora, ¿a dónde se va a ir ese dinero? Es decir, si van a ahorrar todo este dinero en un año, ¿qué se va a hacer? Están hablando de 54 millones de pobres. Sí, porque es un dinero ya presupuestado que van a recibir. Están diciendo que lo van a regresar la tesoría. ¿Para qué? ¿En qué se va a invertir? Lo que necesitamos saber es que si ese dinero que se va a ahorrar se va a invertir en educación, se va a invertir en más, por ejemplo, un cuarto más, se va a invertir en desayunos calientes, en desayunos escolares, ¿en qué se va a invertir? Eso es lo que no nos están diciendo. Pero, ¿es posible regresar un dinero, no sé si esté quetado, pero...? Que yo sepa, hay leyes que regulan esto. No sé si sea posible regresarlo de esa manera, pero seguramente los diputados van a tener que hacer su ajuste en la ley. Con esta nueva ley de austeridad republicana que están promoviendo. Y pasó en la legislatura anterior, en donde, no sé si recibieron un bono que recibieron los diputados, y varios empezaron con que, no, yo renuncio a mi bono, y decían, pues es que no puedes renunciar, no, o sea... Pues es que es un derecho y... O sea, aunque no quieras, lo vas a recibir, ya está de ti mejor, es decir, preocupamos para educación... Eso ya no se ve en la foto, ¿no? No, ya no. Pues se ve, es como el Topper Challenge, tú haces tu... Tú haces el llamado y ya los que quieran, pues, qué bien. Ahora se va a tener que cuidar Martí Batres. Por ejemplo, ahora Martí Batres ya tiene su Topper, pero pues también tiene a las personas, ¿no? Al revés, que regresaron los meseros y las edecanes. Ah, sí, claro. Entonces cambiamos una cosa por otra. Por otra, ¿no? O sea, es... Y fíjate que hay un tuit en donde Noroña lo dijo, que si tenían, y tiene como dos semanas en el que Noroña dijo que si ustedes tenían la capacidad de servir café, llevar agua y todo esto, pues iban a tener trabajo en el Congreso. No vimos que se refería a que llevaban, que iban a regresar los servicios y las edecanes. Bueno, pues, pero qué gacho, ¿no? Bueno, de por sí es todo un personaje en Oroña, pero qué gacho es decir, si le haces al mesero, ¿no? 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 O sea, pues, vente a trabajar en el Congreso, o sea... Es lo que están haciendo, la promesa que hicieron, ¿no? Que dinero para los ninis al mes. Conozco un montón de ninis que estaban felices, pero cuando les dijeron que este dinero era a través de empresas, les dije, compas, eso se llama trabajo. No vas a ser un niño, vas a trabajar. Exacto, ¿no? Y las empresas fascinadas, ¿eh? imagínate, están recibiendo mano de obra barata no, gratis es gratis, no, porque el gobierno es el que va a pagar el salario como sucede actualmente y mano de obra posiblemente se van a capacitar pero no es lo ideal y no es lo que necesitamos para estos tiempos en estos tiempos en los que la globalización nos está ganando y en los que ya estamos compitiendo contra países que tienen mayor preparación y que sus trabajadores están mejor preparados no es el momento, yo tengo tíos que manejan trailers y ellos viajan hacia Estados Unidos y tienen que prepararse para ir hacia Estados Unidos porque no es solamente manejar un trailer son diferentes capacidades que tienen que desarrollar que va a pasar ahora con estos muchachos que solamente van a ir a lo mejor no sé en dónde no me imagino en dónde les van a dar trabajo con un salario tan bajo oye, y hablando de ya ahorita que entraste un poco al tema laboral, educación y todo eso otro asunto que me llamó la atención y que escuché hoy precisamente en medios nacionales es esta propuesta no sé si fue una propuesta o fue un desvarío de alguien decir que las comisiones se van a distribuir por medio de una tómbola o sea no, eso no lo escuché pero gravísimo digo, ojalá ya haya sido este en son de broma debe haber sido porque que es el 45% de los legisladores sin estudios universitarios si, imagínate coordinando alguien sin estudios universitarios la de ganadería no, la la comisión de ganadería oye, pero pero además este conocimientos técnicos del campo o sea, además si traslaces estadística a las comisiones el 45% de las comisiones van a estar integradas por personas sin estudios imagínate la comisión de hacienda ¿no? pero por ejemplo en hacienda la verdad no creo que así la comisión de hacienda quede en manos tan así tan no, no, no posiblemente algunas comisiones porque no finalmente muchas veces los políticos no necesitan precisamente estudios yo no critico a las personas que no tienen estudios porque muchas veces sus capacidades técnicas y su conocimiento en el ámbito en el que se desarrollan le permite generar políticas públicas que apoyan el sector que representan o al grupo que representan eso yo no yo no lo veo nunca iría yo en contra de alguien que no tiene estudios pero si nosotros nos metemos yo no me podría meter en un área como hacienda en la que se requieren de mayores conocimientos técnicos y estudios que avalen sus conocimientos estudios especializados en este tema es una cuestión también de responsabilidad de cada quien de decir sabes que yo no podría llevar eso solamente por una cuestión política de somos mayoría y puedo yo meterme en este rollo sí porque tienes razón hay muchos debe haber diputados que sin estudios están ahí por algo o sea algo hicieron y en algo han trascendido en algo han impactado a su sociedad pero tienes casos como el de Sergio Mayer o sea es todo pesadísima la sesión y se pone sus terminos y su mascarilla y esto que está pasando yo le decía la verdad siento un poco de pena por las personas que criticaban a Carmen Salinas ¿por qué no critico yo a Sergio Mayer o Mayer? porque ellos representan a un sector al que tú quieras ellos lo representan a lo mejor es muy pequeño a lo mejor no es importante para la política mexicana pero ellos representan a un sector Carmen Salinas representaba un sector y lo representaba bien y ella hacía su trabajo en torno al sector que representaba Sergio Mayer hace lo mismo lo que sí me da pena son aquellas personas que criticaban a Carmen Salinas y todo el tiempo estuvieron diciendo que por qué ella estaba en la cámara y ahora solamente se ríen cuando les preguntan por Sergio Mayer cuando les dicen oye mira tu representante exacto ahora se ríen solamente sí, sí, pues ¿por qué no tienen el valor de decir oye, sabes qué tienes razón nos equivocamos Carmen Salinas y Sergio Mayer están en el mismo nivel porque vienen de la misma no sé del mismo sector social de la misma mata sí, entonces sí me frustra un poco el hecho de que quienes siempre condenaron la presencia de Carmen Salinas en el Congreso ahora sean tan condescendientes con Sergio Mayer es decir si sabes que eres estás causando polémica en primera por quién eres y en dónde estás ¿por qué agarras y subes una foto? la foto que tiene chupando la paleta en la sesión sí, sí Carmen Salinas no creo que haya hecho eso nunca tampoco me voy a poner a defender a uno u otro pero son personas que representan a alguien y son personas que están representando a los mexicanos y eso hay que respetarlo pero hay que tener límites también no puedes ir por la vida retando a quienes a tus detractores así es pues bueno ya estamos en la mitad de coyuntura recuerde el teléfono en cabina 1-88-37-62 llame y vamos a leer el comentario íntegro se lo prometemos también recuerde que estamos transmitiendo por Facebook de Sur TV y también por el Facebook de Acapulco News para que también deje ahí sus comentarios si es más fácil para contribuir y enriquecer esta discusión pues vámonos al corte y regresamos porque todavía hay más temas que discutir guerrerito la ropa ayúdame a meterla voy pa oye pa sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos ándale no sabía por qué pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika dengue y chikungunya ya me enseñaste otra vez algo nuevo no más que deje de llover me pongo a lavar los botes para que no haya moscos recuerda lava tapa y voltea gobierno del estado yo soy guerrerita y yo soy guerrerito guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud educación seguridad protección civil y también de la alerta de género además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores acompáñanos en esta aventura gobierno del estado en coamex tenemos una familia y más esencial que parten la quita cada vez somos amables que nos subamos a este proyecto tenemos prestaciones de ley seguro y imponadicto en coamex somos más que una empresa de seguridad somos catapeteños hoy tenemos un trabajo y eso es garantizar tu seguridad es cosa de jóvenes ser críticos es cosa de jóvenes ser dinámicos es cosa de jóvenes estar actualizados es cosa de jóvenes ser agentes de cambio no te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV tu negocio no se ve infórmate de nuestras promociones anúnciate con nosotros en Sur TV si se ve traemos para ti nuevas sorpresas más diversión y más entretenimiento espectáculos moda belleza concursos y mucho más en que viva la mañana sintonizanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook porque todos queremos que viva la mañana Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común en la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV Bien, ya estamos de regreso en la segunda mitad de coyuntura 2018 estábamos comentando acerca de esta austeridad en el Congreso de la Unión pero pues aquí no hay nada aquí todo sí, parece que sigue igual todos con el mismo sueldo todas las mismas prestaciones como que ya se movieron muy rápido ¿cuánto tiempo? o sea llevan casi el mismo tiempo ¿no? las dos legislaturas Sí, más o menos como tres como un día menos de una semana de diferencia Exacto y sí llama la atención como en México los diputados federales los senadores de inmediato sobre el tema de bajar sueldo recortes y aquí es extraño y es extraño porque los diputados de Morena aquí hacen lo que hacen en México lo vienen lo replican acá como que van a reunión les platican qué hay que hacer y se regresan Este es el tema de la mayoría ¿no? Sí, el hecho de hay que mayoritear hay que llevar lo que hacen cuando salga una nota a nivel nacional hay que revisarla porque lo van a venir a hacer acá y replicar lo mismo para no equivocarse ¿no? Pues sí Pero les falta esto de la austeridad republicana en el estado de Guerrero No, y sabes que es lo peor y lo comentábamos hace una semana hoy por ejemplo aprobaron que se cite a declarar al fiscal por el tema de su presunta casa ¿no? Entonces, bueno o sea en serio no hay cosas más importantes por las que legislar o sea Pues es que mira yo si parece estamos al bomberazo decíamos la semana pasada Exactamente y ahora también esa es otra cada vez que salga una nota en reforma hay que ver que va a salir ahora de una nota en reforma en relación al gobierno del estado hay que vamos a ver que va a salir ahora en el congreso del estado a ver a que van a llamar a cuentas y me parece que es es un ejercicio importante este de hacer llamar a cuentas a nuestros funcionarios porque que nada debe nada teme o sea que puede que puede pasar cuando tú has hecho tu trabajo la verdad es que la fiscalía ha tenido muchos reconocimientos a nivel nacional y principalmente por la señora Miranda de Gualas por alto al secuestro por la disminución importante de secuestros en el estado entonces creo que creo que sirve sirve siempre y cuando los diputados de Morena reconozcan las cosas buenas que se han hecho porque si solamente lo utilizan para el golpeteo político creo que va a ser desgastante tanto para para quienes quienes forman parte del gabinete como para los diputados porque finalmente ¿qué vas a anunciar? los trabajadores los funcionarios públicos pues están en todo su derecho de responder con sus acciones y la verdad es que ha habido buenas acciones en favor de Guerrero así que no veo no veo mayor problema y como dices tú si van a estar al bomberazo pues es un desgaste y no vamos a ver no se van a a realizar las cosas que Guerrero necesita realmente a partir del congreso y bueno si uno podría entender de que bueno pues es que la entrega de la medalla es ya en unos días y prácticamente los diputados llegan para ocuparse en eso pero la realidad es que no o sea se supone que digo en toda la campaña estuvieron presentando una agenda de supuestos puntos trabajos no 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 ellos replicaron la agenda nacional y la tropicalizaban así es como Dios se los daba a entender aquí en Guerrero ok yo no he conocido la agenda de Morena en Guerrero conozco la agenda de Morena a nivel nacional pero no conozco la de Guerrero tú crees que aquí esté pasando lo mismo que en Morelos la razón por la que Yadco le puso su su golpiza a Cuauhtémoc Blanco o sea que realmente hay muchos diputados de Morena que sean afines al gobernador o que estén que no les interese realmente cuestionar el gobierno y que por ese motivo no estén buscando hacer yo creo que más bien conocen conocen no es que haya afinidad o no sé si la haya pero más bien conocen el trabajo que se ha hecho es decir muchos han reconocido el trabajo que se ha hecho desde el gobierno del estado cuando tú estás consciente de que se ha hecho un bien de que se ha trabajado bien no tienes que cuestionar creo que va más bien por esa ruta celebro que no se estén sumando al golpeteo porque sumarse al golpeteo cuando tú conoces y tienes datos de que sí ha mejorado la situación pues ya sería un problema ¿no? entonces más que afinidad es reconocimiento de que hay cosas que están bien hechas y hay cosas que hay que mejorar y con la ayuda del Congreso se tendría que hacer ¿y qué te gusta perder el tiempo en cuestionar por una cuestión que sí nos debe de importar a todos porque finalmente si alguien se está enriqueciendo con dinero con dinero público con dinero del pueblo pues sí tienen que responder ante eso ¿no? pero si no es así el fiscal ha dicho muchas veces que no que no tiene nada que ver entonces pues vamos a ver qué dice en el Congreso qué determina el Congreso ¿no? Sí porque ahí te digo se está moviendo tan lentamente que incluso toda la estructura administrativa el equipo de comunicación social siguen siendo el mismo o sea no han no estaban ni preparados para eso para el trabajo interno ¿no? o sea es lo que uno ve de inmediato ¿no? y así como tú dices que replican todo lo que está pasando a nivel nacional pues los reportados ya más o menos les agarraron el juego ¿no? y fue precisamente que cuestionan ayer a Pablo Milcar de pues qué onda se van a bajar el sueldo aquí también y dice no por el momento no dice ahorita o sea estamos en otras cosas pero en qué cosas estamos debatiendo a quién darle la medalla sí tal vez no sé pero sí si esta es pues muy cuestionable ¿no? el trabajo a nivel a nivel local ¿no? yo creo que también la falta de de experiencia en ese sentido insisto posiblemente muchos muchos candidatos que ahora son diputados no estaban preparados para asumir el cargo y no tenían una agenda una agenda unificada una agenda de trabajo y eso pasa muchas veces en partidos como Morena en los que atrapan todo y sin importar que no haya una agenda conjunta sin importar que no tengan los mismos ideales pues solamente quieren tener gente para que vaya a votar y eso está reflejando en la elección ¿no? habrá dos que tres que ya saben qué es lo que quieren para sus distritos o qué es lo que buscan hacer pero la gran mayoría no lo sabe y está a expensas a lo que diga Mario Delgado en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión Mario Delgado y Martí Batres lo que replica acá este señor este en el Senado en el Congreso local este señor Amílcar y pues a partir de ahí ¿no? yo creo que en el transcurso de yo estoy convencido de que Morena va a ser una fábrica de diputados independientes en un año más o medio año más ¿no? por las mismas incongruencias por la falta de identificación ideológica que hay dentro de sus diputados actualmente también algo de lo que pueden estar sufriendo es que en cierto modo es un partido nuevo y no tienen por ejemplo estas grandes estructuras como como el PRI ¿no? en el caso de de Unicadep o sea una escuela en donde prácticamente te enseñan ¿no? a ser un legislador a ser un alcalde a conocer de política o sea no hay nada de eso en Morena yo imagino que ahorita deben de estar improvisando tal vez algunos talleres y de hecho siempre el gobierno del estado lo hace con los alcaldes ¿no? y principalmente en el área de finanzas estos talleres estas reuniones ¿no? para ponerlos al tanto en el tema de la entrega de recursos la rendición de cuentas pero digo esto el gobierno del estado por lo que le compete pero ya a nivel Morena yo no sé si existan estos debe haber algún taller o algo pero también esta falta de preparación yo he estado viendo que si les dan cursos de capacitación he estado viendo que si a las nuevas autoridades electas se han estado moviendo la capacitación pero también el PRI la gran siendo un partido tan institucionalizado el PRI puede funcionar sin una cabeza porque es un partido que ya está bien cimentado en la sociedad y es un partido que ha generado cuadros desde hace muchos años ¿cómo se forman las personas en el PRI? las personas en el PRI se forman trabajando con quien ostenta un cargo y esto le va permitiendo ir cambiando de experiencias dependiendo con quien trabaje si ya trabajó con alguien que fue diputado si ya trabajó con alguien que fue senador si ya trabajó con alguien que fue servidor público esta experiencia va enriqueciendo a estos cuadros y es que tenemos una amplia variedad de personajes dentro del PRI que pueden atender una situación porque tienen una experiencia vasta porque han trabajado han estado cercanos y han estado aprendiendo Morena es un partido nuevo debe tener sus cuadros que han ido aprendiendo de Martí Batres que es una persona muy inteligente posiblemente de Noronha a lo mejor para el golpeteo político pero pues es alguien a quien se puede aprender es un partido nuevo pero los cuadros no son nuevos no, claro que no pero lo que hace escuela es la experiencia que va teniendo cada 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 persona con quienes trabajan es decir por ejemplo ahorita está la generación que que trabajó con con José Francisco Ruiz Mací que es una persona muy importante en la política mexicana y muchas de las personas que ahora forman parte del gabinete o que apoyan al gobernador tuvieron un acercamiento o conocieron o trabajaron con José Francisco Ruiz Mací entonces esa experiencia es la que se va pasando entre de pristas a pristas oye antes de cambiar un poco el tema y recordando un poco lo que platicamos fuera de cámara acerca de lo que es honorable y lo que no es honorable esta esta doble moral del paso de diputados de un partido a otro en donde se dice pues que que a veces este pues no es lo más sano pero pues es lo es lo mejor es lo más honorable que puedes hacer o sea que tan digo no es bien visto ¿no? pero en el en el Casa Morena por ejemplo ha habido muchos roces al interior precisamente por esta esta dinámica ¿no? en donde pues si está bien que yo Morena este me traiga diputados pero pues tu partido no puedes llevarte otro diputado o sea ¿por qué los demás no? si claro si se los trae Morena es porque quieren cambiar el país pero si se van de Morena a otro partido es porque los compraron yo tengo una pregunta Morena todo el tiempo ha hablado de honestidad valiente ¿qué de honesto tiene eh usar las lagunas de la ley en beneficio del partido porque haber hecho que sus que los diputados del PES y del PT se registraran como bancada de Morena después del el día del registro de las bancadas me parece poco honorable me parece poco honesto y me parece que están violando la ley ¿por qué? porque si el INE les asignó diputados plurinominales de acuerdo a su votación ellos están brincando una ley a partir de eso están violando la ley a lo mejor me van a salir los defensores de 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 Mayer que si no está en la ley está permitido entonces vamos a regresar a aquellas épocas en donde que se haga lo que dice la ley aunque sea inconstitucional ¿no? ¿dónde está la honestidad valiente? exacto tanto que se proclamó en campaña pues vamos a nuestro corte y regresamos ya al último al último bloque aquí en coyuntura 2018 18 recuerde 1 88 37 62 número en cabina ahorita nos vemos guerrerito la ropa ayúdame a meterla voy pa oye pa ¿sabías que en época de lluvias debemos cuidar que no se acumule agua en cacharros y depósitos? ándale no sabía ¿por qué? pues porque se vuelven criaderos de mosquitos que nos pueden transmitir zika dengue y chikungunya ya me enseñaste otra vez algo nuevo nomás que deje de llover me pongo a lavar los botes para que no haya moscos recuerda lava tapa y voltea gobierno del estado yo soy guerrerita y yo soy guerrerito guerrerito y yo te informaremos acerca de temas importantísimos como salud educación seguridad protección civil y también de la alerta de género además queremos que las niñas y niños como nosotros nos conozcan para compartirles nuestros valores acompáñanos en esta aventura gobierno del estado en Coamex tenemos una familia y nacen que parten la quita cada vez somos más los que nos vamos a este proyecto tenemos prestaciones de ley seguro y imponadicto en Coamex somos más que una empresa de seguridad somos catapultinos guerreros hoy tenemos un trabajo y eso es garantizar tu seguridad es cosa de jóvenes ser críticos es cosa de jóvenes ser dinámicos es cosa de jóvenes estar actualizados es cosa de jóvenes ser agentes de cambio no te pierdas un programa hecho por jóvenes y para jóvenes todos los viernes en punto de las 6 de la tarde por Sur TV tu negocio no se ve infórmate de nuestras promociones anúnciate con nosotros en Sur TV si se ve traemos para ti nuevas sorpresas más diversión y más entretenimiento espectáculos moda belleza concursos y mucho más en que viva la mañana sintonizanos de lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde a través del canal 076 de Easy por tu canal Sur TV y en transmisión en vivo a través de la página de Facebook porque todos queremos que viva la mañana Alina Reina consulta para ti a especialistas en esos temas en los que todos tenemos tanto en común en la vida hay problemas que separan a las personas y personas que se unen para resolverlos mi nombre es Alina Reina y te esperamos en el programa Tanto en Común lunes, miércoles y viernes de 4 a 5 de la tarde por Sur TV Bien, ya estamos en el último bloque un saludo a Zenobio Flores quien nos escribe comentarios y si se pueden leer pero son impronunciables aquí al al aire no, si no queremos que nos sancionen hasta las páginas de Facebook ¿no? pero pues bueno este tendrás tu libertad de expresarlo pero pues no lo compartimos ¿no? mire quien también está en todos sus derechos de expresarse y lo hace muy seguido y pues muy bien es el alcalde Bodio Velasquez Aguirre hace 34 minutos usted puede entrar a su cuenta en Facebook y bueno como usted sabe desde hace unos días la Profepa clausuró esta obra del Centro de Desarrollo Comunitario y el Monumento a la Paz que se construye en el Parque El Veladero ¿no? la nota pues fue difundida por varios medios de comunicación pero el alcalde está comentando en su Facebook que la obra no ha sido cancelada está en un proceso de aclaraciones ante la Autoridad Ambiental que pues dicho en todas palabras pues o sea suspendida ¿no? si está suspendida o sea si está suspendida está parada la obra entonces pues digo es una manera de decirlo ¿no? y bueno hay una serie de fotos en donde aparece con los los obispos con el nuncio apostólico no sabemos si se fue a confesar digo no sé la verdad es que yo no veo para cuando termine esa obra o sea nunca vi cuando inició y cómo iba la verdad no sé qué tanto daño hayan hecho ya si es que hicieron un daño seguramente llevar las materiales debió haber ocasionado me están insistiendo de producción que fue Sur TV quien llevó la exclusiva de que Profepa suspendió esta obra Sur TV o sea y de hecho los demás medios tomaron Sur TV así es yo recuerdo esa información como fuente ¿no? de esta de esta obra ¿no? y pues hoy hoy le mando decir el alcalde a Sur TV que no está cancelada ¿no? sí que investiguen bien a lo mejor que investiguen qué quiere decir cancelado o suspendido pero bueno es que uno llega al lugar y yo recuerdo el reporte que se hizo y pues no hay nada ¿no? yo vi un un video me parece que había solamente una plancha de concreto pero pero no vi más y acaso el camino pero no vi más eso es a lo que voy a lo mejor hizo falta o es un es un programa para tres cuatro años de construcción un programa de construcción de tres cuatro años porque no sé creo que también en su cuenta vi el video y no se veía algún avance significativo ¿no? si no es como tú dices la plancha de concreto y no es un proyecto sencillo definitivamente va a llevar va a tomar muchos años ¿no? si digo tampoco la vía rápida que pues ya lleva casi ocho meses y no es que más ¿no? y nada más no se termina pero pero si este si es un gran proyecto del centro comunitario pues hablando de un Cristo casi casi en las dimensiones del más o menos iba a ser iba a competir contra contra este ¿no? que está en en Brasil pero si así es pero ojalá y no sea de esos proyectos que haya tomado y querido banderar como solos suyos el ayuntamiento porque no alcanzan los recursos para hacer no alcanzan los recursos ni el tiempo ¿no? además a menos que hubiera estado el proyecto de de reelegirse posiblemente hubiera dado el tiempo pero si tú trabajas de manera coordinada con la federación y el gobierno del estado a lo mejor avanzas más rápido a lo mejor tienes una mejor una mejor obra ¿no? y lo primero que haces es el estudio de impacto ambiental ¿no? exactamente no te permiten hacer una obra si no tienes estudio de impacto ambiental o una evaluación del impacto ambiental exactamente si así es la Libra Santeprofepa y a lo que vas y demás yo insisto no es una obra que con recursos municipales se pueda lograr muy grande muy grande definitivamente no pues ojalá se resuelva porque también sí creo que Acapulco también necesita ya nuevos atractivos turísticos y con esto del 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 chenguis turístico que está en puerta yo creo que es momento de de que las y los turisteros se pongan las pilas ¿no? saber que prepararse para porque es un evento internacional es un evento muy importante y yo creo que no solamente debe de caer en manos del gobierno debe de caer también en manos de quienes atendemos al turismo al turista porque también como locales o quienes vivimos acá pues también tenemos que atender al turista ¿no? ser amables ser respetuosos y quienes ofrecen un servicio pues más y yo creo que este el llamado que hace el gobernador es muy correcto al pedirles que se sumen que se pongan la camiseta que se que se involucren porque el tianguis turístico no solamente está dirigido no solamente beneficia a quienes participan en este tianguis sino que beneficia a quienes viven el turismo Acapulco es 100% turístico y ofrecer nuevas alternativas para el turismo atraerá más turismo y atraerá más beneficios ¿no? para Acapulco y para el estado y yo creo que lo que necesitamos es más beneficios para el estado Ayer el gobernador precisamente ayer perdón hoy comentó al menos en un par de ocasiones lo que se dio en Mazatlán en donde tú te subías con un taxista tú hablabas con un mesero y todos traen la camiseta del tianguis súper bien puesta ¿no? o sea lo comentaban no había abusos una tensión increíble ¿no? que 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 realmente o sea digo realmente llamó la atención para que lo hayas y tomas de una ecuación y es lo que se intenta creo yo hacer aquí en en Acapulco ¿no? se atoja difícil por todo el problema que estamos viviendo principalmente la violencia y cómo afecta el transporte pero pero bueno son al menos sólo algunos días que se pudiera lograr lograr eso Sinaloa no está en una en una cama de pétalos ¿no? también tiene sus problemas ah claro pero se sumaron todos se sumaron todos los turisteros y pues bueno dieron una buena imagen ¿no? y les llegó otro problema ¿no? más grande pero más divertido ¿no? dice que se va a rehabilitar ¿no? se va a rehabilitar a Sinaloa sí yo creo que sí entonces yo creo que que si aquí todas y todos nos sumamos para que el tianguis turístico le vea bien que todas y todos nos pongamos la camiseta del tianguis turístico y entender que nos beneficia a todas y a todos yo creo que que va a salir bien o sea ¿no? que los turisterios llamen a sus trabajadores que quienes hacen prestar un servicio pues mejoren la calidad de este servicio Acapulco de por sí ya es un es un destino preferido dando un mejor servicio yo creo que que no tiene problemas comentó el gobernador precisamente bueno dio la nota de por sí da la nota es el gobernador pero era más porque anunció precisamente la reunión mañana con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y el gobernador lo quiso dejar bien en claro ¿no? el tema es turístico porque van gobernadores de estados turísticos pero si mal no recuerdo la gran mayoría o todos son gobernados por el PRI ¿es así? Sí, parece que la mayoría son del PRI y yo creo que si es yo no sé si hay alguien que le dé haga las cuentas al nuevo presidente a López Obrador o si hay alguien que que le esté diciendo qué es lo necesario para México no sé si el señor presidente electo sepa lo que es el tianguis turístico y lo que significa y yo creo que sí es necesario que que se lo comente ¿no? decir qué qué valor tiene este tianguis y cuál es su impacto en 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 Guerrero y en los estados ahora que es itinerante entonces yo creo que que la reunión que van a tener mañana va a ser importante para Guerrero porque yo no he escuchado proyectos para Guerrero de la federación de todo lo que ha de todos estos días que diario ha salido López Obrador desde el desde el primero de julio no he escuchado un proyecto para Guerrero un proyecto en el que nos involucre nada en concreto y ni el tema de la amapola ¿no? que ha sido comentado no hay nada solamente es comentado por la por la senadora Olga ¿no? Sánchez Olga Sánchez pero no por él entonces creo que sí es necesario que que el gobernador vaya viendo cuál es cuál es la agenda para Guerrero de la federación porque finalmente necesitamos apoyo de la federación como todos los estados del país necesitamos que la federación apoye y apoye bien a Guerrero ¿no? porque ya hemos el presidente Enrique Peña Nieto apoyó y apoyó bien en todo momento y yo creo que seguir con esa ruta sería benéfico para el estado mientras no quiera extender el Tren Maya a Guerrero que parece que va a ser el único proyecto transeccional y quién sabe si sea bueno va a ser transeccional porque el Tren de Toluca a México es menos de la mitad del Tren Maya y llevan cuatro años y el Tren Maya tiene el plan de hacerlo en dos años yo creo que no les están dando las cuentas o sea habrá que ver pues bueno interesante esta reunión yo espero y se hable más del tema que no todo solo sea tema turístico y si es muy interesante esta presencia del gobernador Héctor Astudillo ahí nos tenemos que ir despidiendo mi rey hasta luego Juan José perdón hasta luego a tu auditorio nos vemos pronto por acá pues por acá nos vemos ya estaremos comentando el jueves pues todo lo que lo que ha pasado en la arena de la política nos vemos nuevamente el jueves aquí en Coyuntura en Canal 76 de ICI a las 7 de la noche y los dejamos ahorita en las noticias con Abel Salgado y los dejamos ahorita y los dejamos ahorita y los dejamos ahorita